Nos vamos con una mujer que no solamente tiene pareja, tiene marido. Este programa ha sido testigo de esa unión. Y creo que si hay alguien que no se va a olvidar de los gritos de Bubet, en plena ceremonia, digamos, civil-religiosa, cada vez que hablo con ella se acuerda, que es más, quedó grabado en el video de su casamiento, los gritos de Bubet, es Silvia Fernández Barrio, que es un placer escucharla. Vamos, dale. ¿Cómo estás? Un placer, siempre elegante. Gracias, gracias. En lo personal, ¿aprendiste algo nuevo? ¿Estás todo el tiempo en tu casa? No, estoy todo el tiempo en casa. Tengo a mamá que tiene 95 y si no, hoy a mi otra casa donde está mi marido, que tiene 73, así que hay que cuidarse todos. Tengo ganas de abrazar a mis hijos, tengo ganas de ver a mis amigas, tengo ganas de sentarme en un restaurante, tengo ganas de libertad. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. ¿Qué se te dio por hacer, aparte de todo este trabajo? ¿Cocina? ¿Viste algún curso en YouTube? ¿Algo? No me dan los tiempos, no me dan los tiempos. Volví a limpiar, como en las viejas épocas, que hacía rato que no limpiaba tanto. ¿Cómo ves, más o menos en noviembre, pensás que va a haber temporada, que se van a abrir los teatros, ¿cómo ves? ¿A nivel más que nada mundial? La verdad que no lo sé, veo todo muy difícil, muy complicado, muy complicado. Probablemente haya que empezar a pensar de qué maneras, hasta que de verdad haya una vacuna ahí probada, hasta que de verdad veamos cómo vamos a hacer, van a tener que pensar. No sé, el entretenimiento es una de las cosas que más veo complicadas. Igual la vacuna falta bastante, pero no tanto. La vemos al final del túnel, está acá cerquita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar que esté, vamos a esperar que funcione, vamos a esperar que no tenga efectos colaterales. Yo creo que sí, estoy esperando que lleguen las vacunas, hay varias en producción, pero bueno, hay que ver a ver qué pasa, a quiénes se les puede dar, a quiénes no. Según tengo entendido, obvio, bueno, eso te pasa con todas las vacunas, ¿no? Con todas. Y Roca, tiene las ganas que tenemos todos, ¿no? De salir, de abrazar a tus seres queridos, es algo, me parece que universal eso. Seguro porque, bueno, así nacimos, así nos fuimos criando, es lo natural, lo antinatural es lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, ¿no? Porque no somos los únicos. Pero, bueno, habrá que seguir esperando, es muy duro, a muchas personas se les está haciendo muy duro, pero bueno, es lo que tenemos.